Y Santiago Abascal, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches y fuera autonomía. Siempre con un titular contundente de entrada. Santiago. Bueno, mi impresión es que estamos aceptando muy a la ligera quizá que vaya a haber elecciones y que no hay ninguna posibilidad de pacto entre el Partido Socialista y Podemos. Yo creo que esa posibilidad sigue existiendo. Creo que todo lo que estamos viendo tiene mucho de palabrería, de actos teatrales y de movimientos tácticos. También la consulta a la militancia de Podemos se enmarca dentro de esa táctica. Efectivamente no tiene sentido acudir a una consulta asamblearia cuando ellos ya se comportan de tal manera. Y claro, yo escucho decir a mucha gente, digo, es imposible que el Partido Socialista pacte con Podemos. Eso no puede aceptarlo su militancia, no puede aceptarlo su comité federal. ¿Quién va a impedirlo? Rubalcaba. ¿Quién no puede aceptarlo? Es decir, el mismo Partido Socialista que pactó con ETA, cosa confirmada por Arnaldo Tegui en la entrevista precisamente de ayer, ¿por qué no va a poder pactar con Podemos? Que está más cerca. Yo creo que es perfectamente factible en el último momento un pacto de toda la izquierda con nacionalistas. Al final Podemos ya ha conseguido una cosa, ha dejado al Partido Popular fuera de juego, Podemos y el Partido Socialista, y ahora solo les falta dejar fuera de juego a Ciudadanos. Los números dan, es decir, el Partido Socialista, Podemos y los nacionalistas son capaces de tener la mayoría suficiente para formar un gobierno. Y yo puedo estar equivocado, pero mi impresión es que lo van a formar. Bueno, yo la verdad es que acabo de verlo, había leído las declaraciones, que ayer no me apetecía verlo, sobre todo porque me pongo en la piel de todas las personas que han padecido, que han sufrido, y que tienen que aguantar ese tipo de entrevistas como, bueno, si este fuera un entrevistado más, como si detrás de la actuación de Otegi, que ha sido encarcelado durante un tiempo por integración en banda armada, esa es la condena exacta, pues fuera como la de cualquier otro delincuente, como la de cualquier otra persona que comete un error en su vida. Yo la verdad es que lo observo con dolor, sobre todo por ver que estas cosas se han convertido en normales. Y yo creo que, en el fondo, lo que Otegi está haciendo aquí es, de una manera ladina, de una manera un poco retorcida, no a las bravas y a las claras, es un acto de blanqueamiento de lo que ha sido la trayectoria del terrorismo en España, que no está extinto, ni mucho menos, y por lo tanto un acto de enaltecimiento. Yo creo además que esto humilla a las víctimas del terrorismo, no solo la entrevista de Jordi Évole, yo creo que también la manifestación en la que participó Otegi, unas horas antes de la emisión de esta entrevista, en Bilbao, junto a terribles asesinos como Cantaurio, como el carnicero de Mondragón, que estuvo en prisión durante el régimen de Franco, en prisión durante la democracia, es decir, que atentaba contra España, atacando la vida de muchísimas personas, no contra la dictadura, como quieren decir algunos, cosa que tampoco yo veo legítima, pero, en definitiva, yo creo que hay un acto de enaltecimiento del terrorismo, y de hecho nosotros mañana vamos a acudir a la Audiencia Nacional a interponer una querella contra Otegi por humillación a las víctimas y por enaltecimiento del terrorismo, por esa manifestación también en la que participó, donde se decía que el arrepentimiento es una línea roja que no van a traspasar. No sé si tendremos posibilidades de éxito en la presentación de esa querella, pero nosotros al menos vamos a dar ese testimonio y vamos a tratar de dar satisfacción a todas las víctimas del terrorismo, no sectores del Estado, de todas las víctimas del terrorismo que desean que Otegi y los que no quieren reconocer qué es lo que ha pasado, pues siguen padeciendo tanto. Yo la verdad que veo esto con perplejidad. Yo únicamente, bueno, varias cosas. Un matiz a lo que decía Raúl, yo creo que además él me va a aceptar el matiz y vamos a estar completamente de acuerdo. Las ejecuciones las lleva a cabo el Estado. Es un Estado democrático, puede ser un régimen dictatorial, pero es el Estado. Éta lo que llevó a cabo con Miguel Ángel Blanco. Es un asesinato, tal cosa es que fuera un asesinato anunciado a cámara lenta y que nos lo pudiéramos plantear en esos términos. Pero estamos ante un asesinato de una vileza extraordinaria, de una vileza añadida. Y como decía Kiko Mende Monasterio, precisamente por responder a un objetivo político de una vileza mayor. Porque el objetivo político de la banda terrorista ETA, que es la destrucción de España y la subversión del orden constitucional, habitualmente ha sido visto por algunos sectores de la ultraizquierda, como por ejemplo Pablo Iglesias, como un elemento atenuante que justifica un proceso de resolución de conflictos y un reconocimiento de parte de legitimidad. Cuando precisamente la inspiración política del terrorismo ha de ser visto como un elemento agravante de esos crímenes. Porque atenta contra toda la sociedad, porque pretende aterrorizarnos a todos. No estamos ante la querella que se plantea entre dos ciudadanos, entre dos individuos en la calle que acaban a navajazos por un asunto particular, que es algo muy rechazable, muy condenable, pero es mucho más condenable cuando ese navajazo se da con el ánimo de atemorizar a toda la sociedad y de perseguir un objetivo político. Por otra parte, aquí se hablaba de inhabilitar a Arnaldo Tegui porque ha habido una resolución del Tribunal Supremo según la cual está inhabilitado para cargo público. Va a ser la Junta Electoral del País Vasco la que tenga que interpretar la resolución del Supremo. Y yo me temo que no haya nadie en estos momentos en el País Vasco con el cuajo necesario para hacer la interpretación adecuada y correcta que imposibilite la candidatura de Arnaldo Tegui. Pero, en todo caso, yo creo que si nos fijamos en la deseable inhabilitación de Arnaldo Tegui, yo deseo, sin ser parte del Estado, porque yo me siento traicionado por el Estado, me siento traicionado personalmente por mi gobierno, soy un ciudadano y deseo que Tegui esté encarcelado, ¿cómo no voy a desear que esté inhabilitado? Pero me parece que nos quedamos en la hojarasca. En realidad el problema es de fondo. Y es que Bildu y las marcas políticas de ETA, en definitiva, hoy están rehabilitadas en la política española porque el Estado no ha sido capaz de perseverar, porque los distintos gobiernos no han sido capaces de defendernos de una manera suficiente, hasta el punto de conseguir un apartheid en la sociedad vasca. Yo, como Raúl, soy vasco, y de hecho, veo a mi familia prácticamente todos los fines de semana allí, este fin de semana he estado en Amurrio, junto con Javier Ortega, secretario general de Vox, y estaba con mis hijos en una cafetería, esperando a que mi padre bajase del monte, con Javier Ortega y con otro compañero, que fue concejal del Partido Popular en Yodio, Miquel Urrechu, y que hoy es también militante de Vox. Y de repente oímos, bueno, pasan seis motos de la Policía Autonómica por la carretera y oímos griterío, no sabíamos qué había pasado. Pasan cinco minutos o diez y baja del monte, caminando por el pueblo, a caballo en concreto, mi padre con estos dos compañeros. Y se empiezan a oír gritos. Y mi hija pequeña de nueve años me dice, papá, están insultando al abuelo, les estaban llamando fascistas, fuera de aquí, españoles de mierda. Eso está pasando todavía. Está pasando todavía. Claro, hay mucha gente que dice, ya no matan, tenéis que prácticamente dar las gracias. Esto se hizo muy cómodamente desde Madrid. Sí, pero el miedo permanece. La organización terrorista de ETA sigue siendo un gendarme en la sociedad vasca, un gendarme del proceso que ayer confirmaba Otegi, iniciado con Zapatero. Un gendarme que hace que la gente siga teniendo pavor. Porque muchos de los que dicen, ahora sí vive mejor, les dicen, bueno, vamos a esa cafetería y vamos a hablar de política en alto. Y no se atreve nadie. La sociedad vasca es una sociedad a medias fanatizada y a medias atemorizada. Y eso no se va a resolver de la noche a la mañana porque no ha habido un proceso de deslegitimación del terrorismo. Al contrario, lo que el sábado hubo en las calles de Bilbao fue un acto de exaltación del terrorismo. Y lo que Jordi Évole, no voy a decir ni siquiera con mala intención, lo que Jordi Évole hizo en televisión el otro día es una oportunidad para el blanqueamiento del terrorismo. Y a mí esto, aparte de una gran indignación y un gran sentimiento de traición, me produce una tristeza infinita. Porque yo creo que hoy, yo al final, yo no me siento víctima del terrorismo. A mí no me han matado, no me han herido, lo han intentado con mi familia, con mucha otra gente, pero yo he tenido la fortuna de estar entero gracias a Dios y a la Guardia Civil. Hay mucha gente a la que han matado, a sus familiares, que ha sido herida, que ha padecido de manera extraordinaria, que han acabado con secuelas psicológicas irreversibles, a la que han destruido la vida. Y hoy están viendo esto en televisión. Esa humanidad que se le pedía a Arnaldo Tegui, yo creo que se la deberíamos pedir también a Jordi Évole para abstenerse, por muy periodista que se pretenda, para abstenerse de hacer estas entrevistas. Y en cuanto a la humanidad y al arrepentimiento. Claro, cuando uno dice el arrepentimiento es la línea roja que no vamos a pasar, está haciendo un relato de que hicieron lo correcto. Yo el único arrepentimiento que me creo después de la comisión de estos delitos es la permanencia voluntaria en prisión. Pero es que aquí el arrepentimiento sirve para salir inmediatamente. No voy a decir lo de Gustavo Bueno, que dice que el único arrepentimiento creíble después de estos crímenes es el suicidio. Pero hombre, yo creo que será un terrorista aunque eso ocurra. Ha sido condenado por pertenencia a banda armada. Pero yo creo, de verdad, Raúl, que la ingenuidad está en pensar que esto lo hacen porque sí. Y lo que no podemos hacer es equivocarnos y nosotros mismos decir, bueno, si se arrepentieran de esto, su ideología estaría legitimada. El problema es que los fines totalitarios y los fines disgregadores del Estado y de la Unidad de la Nación son igual de perversos que los medios. Pero como durante muchos años toda la clase política española ha estado diciendo al terrorismo y a los nacionalistas vascos y a los nacionalistas catalanes que con ausencia de violencia todas las ideas son defendibles, ahora, en cuanto las armas callan estratégicamente, estamos argumentalmente desarbolados para decir que el problema son los fines. Y por eso, dice Arnaldo Tegui, hay algunos sectores del Estado que quieren que volvamos a matar. ¿Por qué? Porque sabe que el Estado no tiene más argumento que contra la violencia, pero no es capaz de defenderse de la ideología, que es igual de perversa, del separatismo. No es capaz de ser un Estado militante que diga los partidos facciosos deben ser ilegalizados. ¿Y Santiago Abascal? Siempre un placer. Buenas noches, yo te voy a prisión. Buenas noches, yo te voy a prisión.